Virgen de Satanudos, la oración para desatar los ocho nudos que generan casos urgentes, imposibles y desesperados. La Virgen de Satanudos está basada en una pintura al óleo de la Virgen María del año 1700, cuyo original se encuentra en la iglesia de San Peter en Alemania. Esta devoción fue desarrollada por el Papa Francisco, quien es gran devoto de la Virgen de Satanudos. Pues años atrás, cuando recibió una estampa, inmediatamente tuvo una revelación, que decía, no hay nudo que se resista a las manos de la Madre de Dios. Se celebra el 28 de septiembre y su fiesta litúrgica es el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Porque ante la gracia de la Virgen María, toda opresión y todo pecado queda pisado, como aplastada quedó la serpiente. De aquí la poderosa oración para desatar los ocho nudos, pues se hace ante la intercesión de la gracia de la Santísima Virgen. Antes de comenzar, se sugiere como símbolo de fe, tener una cinta a la que se le hacen ocho nudos, y mientras se va orando en fe, se van desatando. No olvides colocar aquí abajo en los comentarios tu petición, esa necesidad que tienes en tu corazón, para que todos la reforcemos en cadena de oración. María, tú que sabes desatar los nudos de nuestra existencia, y conoces los deseos de nuestro corazón, ven a nuestra ayuda. Estamos seguros, que como en Cana de Galilea, harás volver la alegría a nuestras casas, después de este momento de prueba. Y desatamos el primer nudo por el pecado original de Adán y Eva, que generaron la expulsión del paraíso. Santa Madre de Dios, conoces mi desesperación y mi dolor, sabes cuánto me paralizan estos nudos. Por eso, hoy te rogamos, y no lo dudo, que desates el camino de bendición. Santa María, Madre nuestra, tú que con el corazón materno desatas los nudos que pueden entorpecer nuestra vida, te pido recibas en tus manos esta opresión, y que me libres de ataduras y confusiones, con la que me hostiga nuestro enemigo. Y vamos a repetir la frase del Papa Francisco. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Y desatamos el segundo nudo, el nudo de la escasez. Sabemos que nuestra falta de fe, nuestra desesperación y angustia, hace crear nudos de ruinas, de escasez, y muchas veces, pérdida de empleo inexplicablemente, donde las respuestas que esperábamos, y que según eran seguras y obvias, no resultan. Esa falta de fe son causas de ese alejamiento con el Señor, creando un nudo, un obstáculo inexplicable. Por eso, te pedimos intercesión ante tu Santísima Gracia, María Santísima, y ante el poder de tu Hijo Jesús, para que desate todo nudo que nos ofrima la providencia de Dios, la abundancia. Así como ocurrió en esa boda, donde ante tu clamor, hiciste que el Señor adelantara el tiempo de recibir el milagro. Y que hoy estamos clamando para que se aceleren las bendiciones. Por este milagro que se está desatando, decimos con fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, sólo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de Dios, sólo basta tener fe. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y vamos a desatar el tercer nudo. Toda opresión generada en los matrimonios, en las parejas, en los noviazgos, en aquellas personas que les cuesta encontrar esa pareja idónea. Virgen de Satanudo, el óleo de donde deriva tu imagen se debe a un agradecimiento de una pareja la cual recibió un gran favor matrimonial. Es por ello que te nombran como patrona de los matrimonios. Por eso queremos pedirte para que tu gracia rompa y desate cualquier opresión, alejamiento, distorsión familiar y que San Rafael Arcángel secunda esta oración. Por este milagro que se está desatando, decimos con fe, porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Y vamos a desatar el cuarto nudo que ha generado tristeza, soledad, ansiedad, depresión y nervios. Por la entrega que tuviste al ver a tu Hijo morir en la cruz. Madre Santa, llévanos un día a la vez y de tu Santísima mano como buena madre. Sin ti no creo que lo pueda lograr. Y por este milagro que se está desatando, decimos con fe, porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios, solo basta tener fe. Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Y vamos a desatar el quinto nudo De todo lo que genera enfermedad e impida la sanación Por los méritos que tuviste al ver las santísimas llagas de tu Hijo en la cruz Santa Madre del Cielo, bendita corredentora Sabemos que por las santas llagas hemos sido sanados Queremos suplicarte que intercedas por enfermedades conocidas o desconocidas Por los postrados, por las llamadas enfermedades incurables Por los próximos diagnósticos, exámenes y chequeos Para que ante tus ruegos se desate la bendición Y el milagro de la sanidad en cada uno de nosotros Por este milagro que se está desatando Decimos con fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ahora vamos a desatar el sexto nudo Sobre cualquier opresión de problemas en un familiar Aquí vaya desatando el nudo y vaya pidiendo en especial Por el milagro en su familia Por las seis tinajas de piedra que usaron los judíos Que traían agua y luego se convirtieron en vino Así convierte mi hogar en un santuario Quiero pedirte en especial por un miembro de mi familia Para que le desates sus nudos E intercedas por tu gracia María Inmaculada En todo lo que deba pisarse a la serpiente Para que se le abra el camino de bendición Por este milagro que se está desatando Decimos con fe Porque no hay nudo que se resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Y vamos desatando el séptimo nudo Generado por dolores, resentimientos, rabias Recuerdos dolorosos no sanados Que impiden que la gracia de Dios fluya a plenitud Para que María de Satanudo Por medio de su santísima intercesión Haga desatarse la alegría, el gozo y el perdón Y sobre todo la sanación del alma Pues así como María contempló la muerte de su hijo También contempló la resurrección de nuestro Señor Coloque a los pies de María ese dolor Esa soledad, esa tristeza, esa depresión Para que sea vencida definitivamente Con el milagro que está por llegar Y decimos todos Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Y vamos a desatar el último nudo, el octavo nudo Por esas causas, ese problema, esas circunstancias que se llaman imposibles, difíciles, desesperadas Por medio de la gloriosa intervención del Espíritu Santo Así como María vivió el Pentecostés Que hoy, ante su intercesión, desciendan lenguas de fuego sobre tu vida y la de tu familia Que se abran los caminos de bendición, de gloria Que ante esta oración, que con fe la hacemos, se derrame históricamente sobre usted y sobre su familia La lluvia de bendición que el Señor le tiene prometida Por la gracia de María Santísima, soy una persona nueva Ocho nudos se desatan, ocho gracias recibimos Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Porque no hay nudo que resista a las manos de la Madre de Dios Solo basta tener fe Ave María Purísima, sin pecado original concebida Ave María Purísima, sin pecado original concebida Ave María Purísima, sin pecado original concebida Gracias María de Satanudos Que por tu gracia y tu oración Has desatado los nudos que obstaculizan nuestras bendiciones Amén, 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 amén